Sabiduría, experiencia y conocimiento. Valores que distinguen a la tercera edad. Experimentemos juntos una nueva forma de enfrentar esta importante etapa de nuestra vida. Bienvenidos. Y le damos la más cordial bienvenida a este programa especial. ¿Y especial por qué? Pues porque estamos en el mes del adulto mayor, festejando a los adultos mayores, celebrando y más bien digo honrando ese puesto que tiene el adulto mayor, la tercera edad. Y precisamente quisimos irnos a los orígenes de todo esto. ¿Quién comenzó el movimiento? ¿Cómo empezó esto de tomar en cuenta a los adultos mayores y de concentrarnos en eso precisamente? De voltear a verlos y decir vamos a apoyarlos. Bueno, pues está con nosotros el licenciado Fernando Ancira, que es precisamente uno de los iniciadores de este movimiento, el iniciador de este movimiento y ahorita fundador de la Fundación Pro Bienestar al Anciano. Licenciado, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Al contrario, agradezco la distinción que me tienen y el permitirme estar a través de este medio de comunicación para transmitirle a la gente mayor y a los jóvenes todo algo de lo que yo pienso sobre estos movimientos que hay en favor de los viejos. Ahora, últimamente se ha hecho un boom de estos movimientos de los adultos mayores en la actualidad, pero esto comenzó hace mucho tiempo, licenciado. Bueno, la realidad es que esto se inició desde hace más de 40 años. Fue en 1978. En 1978 se constituyó un plan, un plan nacional de apoyo a los viejos. En él participamos, tu servidor, pero además estuvo don Pablo Villarreal, el licenciado Lorenzo de Anda, el doctor Agustín Basado, Fernández del Valle, y otros amigos que me apoyaron en el inicio. Y sí, se creó en 1900, a finales de 1977, creamos lo que se llamaba Instituto Mexicano de Protección a los Ancianos. Este movimiento empezó con bastantes dificultades porque el gobierno federal no nos apoyaba. Y a pesar de que en varias ocasiones insistí de hablar con el señor López Portillo, que era el presidente, pues nunca me recibió. Finalmente, pues este movimiento lo tomó el gobierno federal y crearon el Instituto Nacional de la Senectud, conocido antes como INSEN. Ahora lleva otro nombre porque el aquel se creó por un decreto. Y luego ya el Congreso de la Unión dictó una nueva, una ley, una ley nacional, en donde ya nace el nuevo instituto que ahora conocemos, Instituto Nacional de los Adultos Mayores. Bien. Y así nace. Y el primer director general, lo nombraron a don Eucerio Guerrero López, un personaje, un hombre que había sido presidente de la Suprema Corte, un señor ya grande, de 82 años, recuerdo. Y ahí lo nombra el presidente como el primer. Y en ese entonces, pues, el señor no me conocía, pero me llama aquí a Monterrey y quería hablar conmigo respecto precisamente a la creación de ese instituto. Bien. Yo no quería en un principio, pero mi esposa me insistió y me dijo, bueno, es que el señor es un hombre grande, recibe la llamada. Total, se le da. Y me invita, me invita a formar parte de esta institución creando delegaciones en la parte norte del país. Bien. Cuando estuve con él ahí, tenía el manifiesto que está aquí en un lado, que dice manifiesto, tenía en su archivado el manifiesto y documentación que yo había enviado a México. Y me dice, mira, Fernando, aquí está, tú, etcétera, ¿verdad? Que me reconocía, pero que de momento no podían ellos hacer oficialmente nada. Y así empezamos, trabajamos, creamos la pana aquí en Nuevo León, empezamos a trabajar, empezamos a involucrar a mucha gente, teníamos frecuentes asambleas en donde participaban miles de personas. Y así se fue despertando este interés, esta pasión por los viejos, que realmente fue impresionante porque llenábamos los teatros de gente mayor en aquellos años, era realmente algo impresionante. Pero usted no era de la tercera edad en aquella época. No, en aquellos años, yo estaba todavía joven, tenía 44 años, cuando empecé yo con esto, que fue allá por el 1800, como repito, en el 1975. Sí, claro. Pero para planear todo esto me llevó tiempo. Primero que tenía que renunciar a mis negocios, a mi trabajo profesional como abogada, etcétera, y pues batallé un poco, ¿no? Pero finalmente ya me desconecté de mis negocios, me desconecté, digo, de la profesión, y aún sin saber lo que iba a hacer, nos fuimos a vivir fuera de México para allá desconectarme de todo, porque no me dejaban aquí, no me dejaban, todos querían que, mis amigos, todos que debían seguir con mis negocios. Bueno, pues nos vamos a Dublín, Irlanda, y ahí en Dublín fue donde a mí se me despertó la idea de hacer algo por la gente mayor. Precisamente una persona mayor, que me encuentro en un parque muy famoso allá, que es un parque de Phoenix en Dublín, ella fue la que me motivó bastante, me motivó tanto, que así llegué a México ya con, como dicen, con la cuarta. Y empecé a trabajar, hicimos el proyecto, e invité a amigos que ya mencioné, y creamos ese instituto, que ya pues desde entonces ya lleva muchos años. Claro. Ha tenido mucho éxito, porque se ha creado la conciencia, la conciencia de que hay que apoyar, hay que hacer algo por la gente mayor. Yo veo que los gobiernos se han concientizado de esto, y prueba de ello es que les dan apoyos económicos. Por poner un ejemplo, ahí está el gobierno del Estado apoyando a más de 50 mil personas. Claro, claro. Les dan 700 y pico mensuales, que para el que tiene muchos hijos no es nada. Para ellos es un dineral, porque con eso pagan sus servicios, con eso pueden resolver los problemas de ellos. No, total, realmente las cosas están cambiando, favorablemente a... A como estábamos hace 40 años. Licenciado, usted tuvo un trabajo muy, pues un poco difícil, porque en aquel tiempo no se esperaban las problemáticas o las situaciones que están alrededor de los adultos mayores que estamos viviendo ahorita, no se visionaba. Así es. Sí, en aquellos años no se pensaba en los viejos. Cuando yo les comentaba a mis amigos de lo que estaba haciendo, pues realmente no le daba ningún valor a lo que yo estaba haciendo. Incluso hubo personas que se expresaron de que yo no estaba bien de la cabeza, querían que era una persona demente. Cosas así sucedieron. Digo, es que fue un cambio realmente radical, de cero. Empezar de ser algo de cero, porque no había nada. Nadie se interesaba por esto. Sí, claro. De la sociedad, nadie, nadie. Los gobiernos, los gobiernos no. Esta temática no existía. Esto empezó cuando se creó ya el Instituto Nacional de la Senectud, que ya fue un beneficio enorme para millones de personas, porque los descuentos que hacen y todo son muy importantes. El transporte foráneo, por ejemplo, que lo reciben millones de gente, que tiene una tarifa especial. Ahora, en aquel tiempo, usted tiene la propuesta y tiene la iniciativa y comenta, dice, pues voy a ir a México y lo quiero hacer. Así es. Y sin embargo, en México como que tomaron esa idea y comenzaron a hacer otro movimiento, ¿no? Así es. En México no nos tomaron en cuenta el proyecto que traíamos. Sin embargo, muchos años después del nacimiento del Instituto Nacional de la Senectud, ya muchos años después, la dirección del INAPAM reconoció públicamente y oficialmente, a través de los medios de comunicación que tiene el Instituto Nacional de los Adultos Mayores, reconocieron que el Instituto Nacional de los Adultos Mayores, antes de INSEN, había sido inspiración de nosotros. ¿Qué tal? Pues así... Está aprobado, hay un documento... Sí, ya está, ya ahorita ya está escrito. Así es. Pues esa fue la labor de hace 40 años atrás para iniciar todo este movimiento del apoyo y el cuidado de los adultos mayores, que en la actualidad se cuenta con mucho ya, en donde las personas de la tercera edad pueden acercarse. Pero licenciado, me está marcando un corte promocional, tengo que ir a este corte y seguimos hablando con el licenciado Fernando Ancira, es fundador de la Fundación Pro Bienestar al Anciano y bueno, también iniciador de este movimiento del cuidado de los adultos mayores en el Estado y en el país. Y bueno, pues, es tan interesante cómo ha ido cambiando el tiempo y cómo han ido modificando todos estos apoyos de los adultos mayores desde sus inicios y en la actualidad. ¿Sabe usted que contamos con 27 centros comunitarios de desarrollo social en el área metropolitana y en ellos, en todos, hay un espacio para los adultos mayores? Además, también existen 15 centros foráneos en los municipios que están fuera del área metropolitana, en donde también se considera y se toman en cuenta proyectos para adultos mayores. Y esto, todo esto nace a raíz de, bueno, la iniciativa que el licenciado Fernando Ancira tuvo hace más de 40 años en el Estado y en el país. Licenciado, ya son muchos los que están trabajando por los adultos mayores. Incluso ustedes lo siguen haciendo en la Fundación Pro Bienestar al Anciano. Pero, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué necesitamos más para encauzar correctamente estos apoyos de los adultos mayores? Bueno, yo creo que lo que está haciendo el gobierno del Estado y el gobierno federal está muy bien encauzado y muy justificado, puesto que aquí en México la población mayor de 60 años en su gran mayoría son pobres y un porcentaje alto tienen pensiones muy bajas, que llegan, no llegan ni a los dos mil y pico, de mil doscientos, mil trescientos. De esas personas que tienen seguro, pero que no exceden de mil doscientos, les están dando ya apoyos. Sí, claro. Y claro, más a los que no tienen seguro de ninguno, esos con mayor razón, digo, los están apoyando. Claro, claro. Yo creo que se están abriendo muchas nuevas brechas en favor de ellos, que no existían. Esto de, como mencionaba, los centros comunitarios, hay una serie de programas, de programas que tienen ahí en favor de la gente mayor y participan mucha gente mayor en esos programas, en esos centros comunitarios. Esto es maravilloso. Ahora, ¿qué le toca al adulto mayor, licenciado? A la población que pertenece a la tercera edad, ¿qué le toca? Usted sabe que la responsabilidad principal la tienen las familias, los hijos. Y vemos que sí hay problemas serios. Sí. Porque hay, yo diría que millones de personas que no se les dé el trato adecuado a los viejos. Sí. Se olvidan del valor que tienen dentro de la sociedad. Se olvidan los hijos, pues, de que simplemente les dieron la vida. Sí. Por ellos existen los hijos. Pues, por eso debían de tener gratitud a esas personas mayores. Claro. Sin embargo, vemos que se van formando nuevas familias y los viejos se van quedando atrás. Y los viejos sabemos que hay una etapa de la vida, y yo lo puedo decir porque a mí, yo soy de esos, de que es una edad en que empiezas a tener una serie de, llamémosle, achaques, que entre comillas, achaques, en realidad, tiene unos problemas de salud ya. Sí, claro. Ya es muy raro que una persona de 80, 70 años no tenga problemas de salud. Sí, claro. ¿Y qué requiere? Pues, pues, el apoyo. Bueno, yo aquí en la Fundación recibo quejas frecuentes al mes de personas mayores que sus hijos. Unos no les llaman ni por teléfono, otros que están en la casa de ellos pero que no les hablan, otros con otro tipo de problemas. También es muy triste la situación de los viejos. Y sobre todo a estas edades, como repito, pues, tenemos problemas de salud, tenemos problemas muy serios, morales. ¿Por qué? Porque es una etapa de la vida en que los amigos ya se pierden. A mí en este año llevo tres amigos, compañeros míos que ya murieron. Tres. Otros compañeros que tienen problemas de salud, que un marcapaso, que algunos no hay paz, etc. Es una etapa muy dura. Entonces es cuando más necesitamos que los hijos también nos den apoyo. Bien. Ahora, también estamos sufriendo otra situación importante. Las familias cada día son más pequeñas. Más pequeñas. Y estamos hablando de un hijo, dos, creo que el promedio son dos en la actualidad. Y eso estamos hablando de la media, es solamente el promedio. En realidad, en un futuro se piensa que las familias ya no van a tener hijos licenciados. O sea que el problema se va a agravar más. ¿A agravar? Porque ahorita hay familias que tienen nueve hijos y pues hay uno o dos que sí se interesan en el apoyo al papá. Pero la gran mayoría de veces no los apoyan. Y muchos de ellos son muy pobres y no tienen más que recursos para mantener, educar a su familia y no tienen nada que puedan ayudar. Pero algo se puede hacer. Algo se puede hacer y sobre todo hay que cultivar ese sentimiento de amor a los viejos. Bien. Es toda una cultura que debemos de promover en la sociedad, en la que todos debemos involucrarnos, incluyendo a las iglesias. También deben involucrarse en los domingos, hablar también de los viejos, del trato de los viejos. Sí, claro. ¿Verdad? No nos dejen solos. Yo creo que este último comentario me encanta porque si bien es cierto, esto último que usted acaba de recomendar no cuesta. No cuesta. Es algo muy fácil de dar. El amor, el cariño, la compañía, la comprensión. Es fácil de dar al adulto mayor. No cuesta. Y con los famosos celulares, pues donarles a los papás o a los abuelos unos celulares y enseñarlos a que los utilicen y con eso pueden estar conectados, se divierten, pueden estar conectados con su familia, los viejos. Sería una fórmula maravillosa ahorita, considerando toda esta tecnología tan avanzada que tenemos. Acaba usted de tocar un punto muy importante porque a estos adultos mayores como a usted, como a muchos que tenemos en la actualidad, les ha tocado esa vida, esa etapa de cambio, mucha tecnología, muchas oportunidades para tener una expectativa de vida más amplia, muchas oportunidades para no quedarse en casa sentado. Así es. Es otro tiempo, ¿no? Hay otras opciones. Así es. ¿Qué dice? No, pues es una maravilla con todos estos avances tecnológicos que hay, que se aprovechan por la gente mayor y por los jóvenes también, para que utilicen estos medios para conectarse más con sus abuelos, con sus padres, ¿verdad? Yo creo que toda esta tecnología es una bendición para la gente mayor y que debemos aprovecharla y enseñarnos a utilizarla para poder estar conectados siempre, ¿verdad? Con prójimo, con todos. Con prójimo, con todos. Sí, pues así somos los viejos, siempre con problemas y todo, pero tenemos que tener la fuerza suficiente para no dejarnos deprimir porque la depresión es terrible y sabemos que hay muchas personas deprimidas cuando llegan a edades avanzadas. Hay que, tienen que cambiar y pensar en que siempre hay esperanza. Siempre hay esperanza. Estamos en esta, escudriñar la historia y conocer un poco más dónde vienen los orígenes precisamente de esta celebración. Pero bueno, a nivel mundial es el 28 de agosto el Día del Adulto Mayor. ¿Hay algo en particular con este día, licenciado? Esto del 28 de agosto nació aquí en Nuevo León. Bien, ok. Nuevo León empezó esto desde la época, estaba Jorge Treguiño, cuando se creó una comisión de la vejez, que yo era el que la presidía. Sí, claro. Esa comisión, desde entonces se empezó a apoyar y a hacer estos reconocimientos. Y entonces se instituyó el 28 de agosto. Y algunos los han empobrecido un poco. Por ejemplo, hay un programa que a mí me encantó muchísimo, el Premio Gandhi, que era un premio que se daba a la gente de más de 100 años. Y se reunía mucha gente mayor y todo. Claro, actualmente también la esposa del gobernador asiste con personas mayores, de mayores de 100 años. Pero antes nosotros teníamos todo un... hacíamos un escándalo, ¿no? Porque el teatro de la ciudad nos lo prestaban todos los años y ahí se llenaba el teatro. Venía gente hasta de Estados Unidos a ver esa ceremonia. Era una cosa que se atraía mucho porque está rodeado, está lleno de escenarios con pura gente de más de 100 años y activos. Es maravilloso, ¿verdad? Qué interesante. Pues entonces, 28 de agosto, nacido aquí en nuestra región, instituido aquí en nuestro estado. Así es. Y en la celebración y en pro de los adultos mayores. Y ya se hizo nacional. Sí, hizo nacional. Licenciado, me dio mucho gusto platicar con usted. Y bueno, que nos dé estas palabras y que nos haga reflexionar en esa oportunidad que tienen los actuales adultos mayores. Gracias por abrirnos las puertas. No, al contrario, yo muy agradecido y espero que los jóvenes traten mejor a sus viejos, ¿eh? Porque, pues, todos tenemos esa responsabilidad, ¿verdad? Además de como repitiendo, gracias a ellos vivimos, si no estaríamos muertos, ¿verdad? Definitivamente. Ahí está. Vamos a honrar a nuestros adultos mayores. Gracias al licenciado Fernando Ancira, presidente de la Fundación Pro Bienestar al Anciano. Y bueno, pues, fundador de todo este movimiento en favor de los adultos mayores. Que tenga un excelente día. Cuídese mucho. Gracias por estar en este programa especial en el Día de los Adultos Mayores. Una tercera edad digna y feliz depende de cada uno de nosotros. Gente grande. Gente grande. Acompáñenos en la próxima emisión. Esto es... Gente grande. Gente grande. Gente grande. Gente grande. Gracias por ver el video.